Me toca los cojones que la canción sea lenta No me llames a la duda, yo soy la cruz de la moneda La típica suelta con los sueltos en la cartera El típico chaval con solo un dedo en la cabeza Listo como el solo pero aspira a la pereza Así seguro que ha pasado, que alguno de los gestos se ha repasado Y de fijo ha llevado otro y te ha dado otro repaso Pienso que los niños siempre suelen ir borrachos También tiran algún plato pero nunca acaba roto la presa con el cordón Aún nos gustan las moras, otros duermen en cartón Tratamos de hacerlo mucho de mejor Gracias a la doble crema medallesca Dime dónde estás, si comes bien o comes mal Si vas a volver o si nunca volverás Si has dejado migas de pan, no han hecho magia porras Preguntar a tu primo si las gorras son robas Y dile que no corras y ve a la poli Y de borrar al jodrar un coñac pa' probar, sobrepasar si vomitar Una vez que pa' los problemas les suceda al ax Tal vez a guardar pa' sudar más de los demás Enciérrate en tu cuarto y que no entros al gana En las buenas o las malas, las semillas son las ramas En las buenas o las malas, con mucha birra hecho las ramas En las colitas odios grabando de mañana Porque estoy haciendo pellas, o porque no tengo que hacer nada Tiro remolín, cuaderno en horas bajas como alcantarilla Recorro ciudades como un autobús de línea Compresión en el bote creo a mis niñas Me gustaría llegar al limbo y borrar mis heridas Sopa de lluvia que en mi cocina es de mares Zorras que no son animales, movidas brillantes Antes de ponerte a hervir deberías descender el fuego Yo soy el MC que atentabas en el fuego Luego, el carro interno me las compra porque son perfectas Me gusta rapear y ver que yo soy el mierdas entre mis colegas ¿Y tú? ¿De qué vas? Me gustaría oír más temas de los de la fecha Como un contraluz te muestro la silueta de esto Puedes huir entre los maíces que yo te encuentro Porque apestas tú, tu rap y tu aliento Y detecto a mierdas como estos desde el lago Mi motivación es el eje de la tierra Porque sin ella no me fluye toda esta mierda No soy de ir de tiendas pero sí de arrimar cebolleta Cuando me dejan quiero sexo en la arena Mi roja es la lager que en el super cojo Joder, con la almohada no es un lujo Es como correr, cojo dentro de una caja Cógeme hojas pa' dibujar alergías Y tú, 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 Estoy haciendo pellas o porque no tengo que hacer nada Marieta, Marieta, no me toques la graveta Que se me pone piruleta y al final te va a gustar Marieta, Marieta, no me toques la graveta Que se me pone piruleta y al final te va a gustar